qué tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo pues de igual el taste donde lo dejamos pues sigamos gente yo sigo grabando seguido así que de una vez vamos a finalizar esto vamos a hacer tres niveles del tirón vamos a hacerlo vamos rápido puro enfrentamiento gente aquí salvar a la gente obviamente también nos vamos a comer el buen relleno nada más para traerles ya mañana el final de este mundo a ver a ver recuerden que hoy va a haber doble vídeo de doble vídeo va a haber dos vídeos de school years y de igual el taste obviamente ese es el primero a ver este güey sonriendo le voy a envenenar igual hay que salvarlo no dicen dicen va a ser que lo tenemos que salvar va a ser que estoy diciendo nos vamos a salvar era así tenemos que y aún así me da no me lo creo que bien soy que ven que los entretienes si los atacó de espaldas y son más fáciles listo listo tenemos que entrar aquí me trabé auxilio ahí está listo hay que agarrar la lámpara porque aquí en esta zona va a estar oscuro la verdad que tengan cuidado con los golpes estos cabrones bajan mucho y me como todos por dios no me tomen en cuenta eso madre mía y me comí todos no me ha hecho bajar mucho adiós adiós entonces ella es mitad vampiro y mitad demonio porque nada más tiene un cuerno dale 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 vamos rápido lo bueno que esta zona es fácil que buenazo de que lo entretienes adiós ahí viene el chef digo rescatarlos cabrón porque no lo hiciste tu es lo mismo lo mismo digo no mames que me vas a freír ahorita un huevo lo mismo digo lo mismo digo nos faltan cuatro personitas vámonos vámonos no ya ni modo ya me vine para acá no 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 qué madres tengo que otra vez meterme por el por la cueva esa y no vamos para acá sí que nos faltan la llave pero la llave está acá fácil eso sí el cubo me falta el cubo ¿dónde estará? no me acuerdo ya exploré todo ahí se está aquí ya los rescatamos a todos no creo que a la ah mira aquí estaba al inicio qué güey ahí está en la roca esa o ya sabemos dónde está el cubo me pasé de ese cubo tú qué ciego ando gente qué ciego una disculpa ahorita vamos por el cubo no se preocupen estaba en la roca nos vamos por él de una vez ah qué pérdida de tiempo va a haber enfrentamiento otra vez sí ataque a Zoe vamos a agarrar el cubo y nos vamos cómo no lo vi vámonos y ahora para desbloquear los siguientes niveles hay que volvemos a meter al mundo al nivel 3 13 digo vámonos al 13 ya vieron ahí está hubo bien los rencores otra vez la pena que este nivel es rápido porque es de contratiempo ya vieron aquí está todo miren fácil o rápido estamos en contratiempo me cancelan me cancelan en la hijos de su madre con 8 segundos rápido a 4 segundos rápido rápido push eh me trabé ahí listo que no se abre esto ah es por acá aquí fácil qué pede de tiempo tú no me gustan esas bombas porque si chocas con ellas explotan luego ahora nos queda poco tiempo listo rápido eso ya no tenemos tiempo ahora que aguantar aquí no importa que me peguen de todo no hacen tanto daño hay que esperar que abran la puerta gente igual que les peguen no baja tanto vamos a esperar que abra en la puertita ya vieron a ver a ver hay que ignorar estos güeyes están entretenidos ahí ahora hay que esquivar todo esto que no les bajen tanta vida será lo ideal uy cabrones me quieren hacer la loca ir a la verga bien ahí listo acabamos el nivel pues si güey pues listo si si nos vamos 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 a la siguiente zona y la última para rescatar gente vámonos vámonos otra vez nos vamos al nivel 13 y nos vamos para acá hubiera ido del otro lado pero bueno si miren porque aquí son dos hordas y es muy tedioso a ver por si ahorita nos vamos a enfrentar a otra ya vámonos para acá nos falta ir a la prisión última zona nos vamos a darle pichis guardia se fueron corriendo ah les digo que aquí los cubos y las monedas son de regalo si está bien porque no manchen ya de seguro no sé dónde ponerlas ahí está aquí no hay nada vámonos ahí está vámonos vámonos malditos rencores bien son 24 personitas así que vamos rápido ya para finalizar este video alcanzo listo ahí está ahí está qué cabrones aquí me encerraron puta alcanzo cabrón bueno güey si te alcanzo bien no manches apenas lo matas bueno yo lo maté pero no manchen se pasa a ver ahora uy no lanzo la espada chingao suelta uno adiós vamos a agarrar la bomba para romper la piedra esta ya pues ya pues auxilio son muchos listo listo quienes faltan acá miren aquí usará el ratón bomba ahí vamos a ver listo síguele pegando hija listo listo qué hay que hacer aquí para arriba listo 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 y ahora pues hay que recorrer esto ahí está ahora vamos abajo tenemos llave no entonces qué hay que hacer con el ratón bomba yo creo sí justo vamos a dar estos ya que se vayan listo listo todos todos me alcanzan ahí está ese sería el último enfrentamiento yo creo rápido 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 Pero la alfa ataca Oh, listo Ah, no, todavía nos falta otro Qué falso, no le hizo daño No, ábrela, está bien Listo, ahora nos queda uno Ya, ahí está Y así completamos ya este nivel Bien Pues listo Ah, tenemos que ir ahora sí a la plaza Y comernos el texto De una vez Ya que estamos, ¿no? O mejor no Ya en el siguiente video Mejor nos comemos el texto De por sí va a ser cortito el video Espero que les haya gustado este video, gente Si es así, pues dejen su like Y suscríbanse al canal Si les gusta mi contenido Pues mañana será el último nivel Ya para completar este mundo Pues yo seguiré jugando Pues nos vemos mañana, gente Adiós